Ela tiene un toto de oro, le huele limpiecita, con olor a cloro aprieta cuando meto, por eso es que se lo mojo te habla to' la noche, ahora tiene el bollo rojo esto es predosis de dichón, en la casa Joel y Randy y el chino Nino ya down now ladaversia aprieta cuando meto, por eso es que se lo mojo que lo mojo Cuidado que se vuelva loca, comiente en loba, perreo te devora Ela baja duro, menduro para el suelo, ella mete miedo Un perreo solido, un perreo solido, un perreo solido. Un perreo solido, un perreo solido. Un perreo solido, un estilo prehistórico, un histórico. Mucha pausa en la de mi periódico. Como lo más sueldo, lo más sonido, perreando fuxil, manabólico. Si me viene así, con la cojo y la motilo, me pego la acaricio. Maneca hasta el piso. Sí, métale faster, métale faster, métale faster. Ella, 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 ella. Ella tiene un toto doble filo. Por eso la castigo y la pongo a hacer ruido. Grita toda la noche que le dé más chino. A ella le importa el mío, no le importa un pepino. D.A.J.4 Por eso la castigo y la pongo a hacer ruido. Por eso la castigo y la pongo a hacer ruido. Por eso la castigo y la pongo a hacer ruido. Un pelea sólido. Y.X. Para eso la tonda por abajo. Un pelea sólido. Si ella quiere más chino. Una pelea sólido. Un pelea sólido. Májate que du 위한 carácter inteligente. Y el a mastadói skin. C-H-E-Z-I-N-A Salimos a la avenida, métele bien cabrón Dale cheta, dale socio, prendete un blón Vamos a matar la liga, vamos pa' la calle Ya tú sabes, mira como es que se desmayen Cuando ellas te vean andando con lo más suelto Nos fuimos a fuego, mira, estamos bien revueltos Prendete el blón, mira, darte una cachada Mira ya a las mujeres, dale, pásalo pa' atrás 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 Prende el blón, 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 pásalo pa' atrás